...personalmente después de dos años sin verse. El Tenerife se adelantó en el marcador en el minuto 12. Felipe y Del Campo son los protagonistas de una jugada que concluyó con veredicto de penalti. Observen las manos del defensor del Sevilla. Juan Antonio Pizzi estableció el primer tanto tinarfeñista. Punzue se había arrojado hacia el lado contrario del sentido del balón. Minuto 12, el Tenerife madrugador. Inmediatamente después se produce otra jugada polémica. El público pidió penalti. Intervienen Jiménez y Del Campo por el Sevilla y Chano por el Tenerife. Minuto 19. Diego Maradona pierde este balón que recupera Redondo. El pase del argentino es para Quique Estebaranz. Que se procura el autopase y pierde ante la defensa sevillista. Agustín salvó en este otro caso en la compañía de Toño el intento de Monchu. Vemos ahora una bonita jugada de Fernando Redondo. La entrada es de Marcos. El primer lanzamiento a puerta de la Sevilla se produjo en el minuto 26 y fue obra de Marcos. Luego lo intentó Maradona. Agustín esta tarde estuvo muy seguro. El Sevilla con muchas precauciones intentó el empate. Maradona ejecutó la falta y Zucker perdió la ocasión visitante. Felipe luego pudo conseguir el segundo gol del Tenerife poco antes del descanso. 1-0 resultado de la primera mitad. Maradona buscó el empate a balón parado. Agustín detuvo en dos tiempos. Tras el pase de Pizzi, Felipe, el mejor jugador del Tenerife esta tarde, peinó y estuvo a punto de sorprender a un sube. Zucker, perseguido por Toño, dispuso de una nueva oportunidad para el Sevilla. Este es el origen del segundo gol del Tenerife. Protagonistas de la jugada, Marcos y Pizzi. El colegiado viscaíno González Lecue interpretó penalti. Pizzi repitió acierto y estrategia ante un sube. El Tenerife ganaba por 2-0 en el minuto 13 de esta segunda mitad. Presten atención porque en el minuto 14 se produjeron las expulsiones de Pizzi y Maradona. En esa jugada, González Lecue expulseó inicialmente a Pizzi después de mostrarle cartulina amarilla. Segunda amonestación y consecuente expulsión. Maradona reclamó que debió sancionar con la expulsión a Redondo y recibió tarjeta roja directa. Ven la jugada repetida. El señor González Lecue especificó en el acta que la tarjeta roja de Maradona era consecuencia de la segunda amarilla. Este plano desvela que le mostró roja directa. Ahí está. El capitán sevillista, camino del vestuario, encaró y abroncó al juez de línea. Diego Armando Maradona fue invitado por la policía para que abandonara el terreno de juego. El capitán del Sevilla insistió ante los compañeros de los medios informativos que debió ser expulsado. Observen el jugador número 5. Este pase de Felipe dejó en óptima situación a Chano. Un sube desvió a córner. Vamos a ver el tercer tanto del Tenerife. Las jugadas de Felipe. Chano se muestra increíblemente hábil en el pase de la muerte. Y remata Oscar Derticia. El 3-0 definitivo llegaba en el minuto 26. El Tenerife ante un desmoronado Sevilla había sentenciado su victoria. Chano pudo ampliar la ventaja siete minutos después. Y Oscar Derticia, autor del tercer tanto, protagonizó la última ocasión del partido. El Tenerife, que no pierde desde el pasado día 18 de octubre en la competición liguera, ha completado nueve jornadas embatido y ya tiene razones para soñar con Europa. Cuando yo estoy triplando a Redondo, que uno me hace falta. Y yo estoy en el piso, agarrándome el tobillo, y veo que el árbitro le saca tarjetas de ella a Pizzi. Y le digo al árbitro que Pizzi no fue. Y Pizzi le juraba que no había sido. Y el árbitro no me hizo caso de ese contra el que estaba roja a mí. ¿Debiste ser expulsado tú o fue Antonio Pizzi? Yo no tengo nada que decir al respecto de esa jugada. Así que, ya te digo, queda en los demás, ¿no? ¿Quién debió ser expulsado, Pizzi o Redondo? Bueno, para mí no fue una jugada que haya tenido que haber expulsado, ¿no? Pero bueno, el árbitro jugó de una forma y me expulsó a mí.